Hace 31 años que el Instituto Mi Patria está realizando este encuentro. Así que siempre es motivo de festejo, año tras año, porque siempre es superarnos un poquito más. Hay años que han sido buenos, hay otros que no tanto. Pero bueno, estamos en un año más proyectándonos hacia esto, preparándonos ya para este encuentro. Así que este encuentro va a ser el 10 de julio. Bueno, los que ya conocen los encuentros son a nivel participativo y no competencia, donde se muestra, donde cada uno puede mostrar lo suyo en el escenario. Se le da un tiempo prudencial, pueden llamar, averiguar cómo es a través de los teléfonos que después vamos a dar. Pero es solamente participativo. Un intercambio, un encuentro de amigos, donde se puede bailar arriba del escenario, abajo, acompañar también, canto, danza. Ese es el motivo del encuentro. Encuentro, encuentro de instituciones, donde pueden expresar lo suyo sobre el escenario o abajo del escenario. Exacto. Y cuando hablamos de instituciones, puede ser cualquier institución de la zona, de la región, que quiera participar. Cualquier escuela, cualquier institución que quiera participar, inclusive parejas también independientes, pueden venir, solamente se inscriben, para, lógicamente, la mejor organización. Y bueno, es eso. Los esperamos el 10 de julio, donde hacemos el 31º encuentro organizado por el Instituto Folclórico Argentino Mi Patria. Exacto. Bueno, ya hablamos de una trayectoria bastante interesante. Solamente la convocatoria es para baile. Baile y canto también. Y canto también. Bien. Veremos, no tengo en claro si hay algún número especial, te digo, pero siempre hay un número central donde la gente puede peñar, porque esa es una idea también, que sea como una peña, donde todos se puedan divertir y entretener. Exacto, exacto. Va a haber servicio de pulpería, lógicamente. Claro. ¿Cómo se va a desarrollar esa jornada? ¿A qué hora comienza? ¿Más o menos a qué hora termina? El comienzo, donde la gente va llegando a partir de las 17 horas, en la sala Margaret de Hesler, frente a la Plaza San Martín. A las 18 horas hay una reunión de delegados donde se realizan con la comisión el sorteo, con los profesores, el sorteo de actuación. Y a las 22 horas habrá una apertura, la apertura oficial del encuentro, que se hace siempre, es una tradición. Y bueno, y desde ahí dejar desarrollar sobre el escenario todo el arte que cada uno pueda expresar. ¿Desde qué lugares vienen en las experiencias que ustedes tuvieron anteriores en estos 30 años? Sí, los encuentros son más zonales, todo a la redonda, San Jerónimo, decirte San Francisco, Coronda, Galve, Cañarroquín, muchos amigos que uno se va haciendo en este tipo de encuentros. Encuentros y competencias, donde las caras, digamos, son conocidas todas. Así que es un intercambio, acompañarnos. Nosotros vamos, ellos vienen, muestran, nosotros podemos mostrar lo nuestro también. Y bueno, es así este tipo de encuentros. A nivel cultural es muy importante. Exacto. Más o menos, ¿cuánta gente ustedes estiman tener este año en relación a años anteriores? Ya tenemos tres delegaciones confirmadas ahora. Hay varios artesanos de Coronda también. Los artesanos también tienen que escribirse porque en la sala Margari no tenemos suficiente espacio para tanto. Pero tengo entendido que ya había como unos siete artesanos. Así que eso también es importante, que ellos puedan expresar lo suyo también. Es un buen lugar de venta y de muestra. Exactamente. Bueno, y una convocatoria interesante para toda la región, ¿qué tiene que ver con lo cultural? Yo creo que ustedes como institución también siempre están promoviendo este tipo de encuentros. Sí, por supuesto. Está, hay que ponerle mucha paciencia, mucho esfuerzo y sobre todo mucho amor. Es lo que, bueno, estos profesores nos han hecho, nos han inculcado. Y así lo llevamos nosotros también. Exacto. ¿Cuánta gente trabaja más o menos detrás de este evento en particular? Bueno, la comisión entera. La comisión entera, lógicamente. Y algunos papás también que no integran la comisión, pero siempre están ahí prestando atención. La comuna, por supuesto, siempre presente. Y bueno, a través de esto, lógicamente siempre hay algunos gastos, sonido, iluminación. Y bueno, para eso tenemos que cobrar una entrada de 80 pesos y los bailarines pagarán 40 pesos. Ahí tendrán la silla también disponible. El salón va a estar preparadito y armado. Así que, bueno, creo que ya no quedan los números de destacar. Que si me permitís, me pongo los anteojos para que vayan reservando. Al 3404-497-143, al 3404-155-93-494 y al 342-466-82-98. Que es el teléfono del profesor Darío. Bien. Bueno, generar ese espacio escénico donde puedan desarrollar lo que cada uno quiera, a través de la danza. Es un arte y se vive bien, se vive sano, es un ambiente sano.